Bueno, está en la línea telefónica y le agradezco a la presidenta de Coparmex, Querétaro, mi querida Lorena Jiménez Alcedo, que, pues, obviamente, con temas interesantes, importantes, que hay que referir desde la perspectiva empresarial, ¿no?, que tiene, que tiene el estado de Querétaro. ¿Cómo estás, Lorena? Buenos días. Buenos días, Aurelio, muy rico saludarte. Así a todos, don Antonio. Gracias por tomarnos la llamada y platicar con la audiencia de Radar News Primera Emisión. Primero, lo primero, se va terminando el 2020, ¿qué balance hay que hacer de este año a propósito de la pandemia en términos empresariales? ¿Cómo le fue a los empresarios querétanos en este 2020 ante esta situación sanitaria, mi querida Lorena? Gracias, Aurelio. Pues, definitivamente, como todos hemos vivido este año muy duro, de muchos retos, de muchas dificultades, y, pues, evidentemente, esto ha mermado fuertemente en el sector empresarial, ¿no? Está totalmente ligado al tema sanitario, al tema empresarial, y, pues, sí, han sido varias empresas las que, pues, hemos sufrido todos estos estragos en adaptarnos rápidamente a los nuevos protocolos de seguridad e higiene, y no nada más preocuparte por los colaboradores, sino por el resto de sus familias. Entonces, ha sido, pues, un tema complejo. Han habido varios desempleos a nivel nacional, y, como tú sabes, estuvimos desde marzo de este año solicitando estos remedios solidarios para poder continuar con el mayor posible número de empresas y, sobre todo, preservar el empleo. Sí, sí. Y, bueno, pues, ha sido, la respuesta no fue la óptima, y, sobre todo, seguimos teniendo mucha incertidumbre, ¿no? Tanto por el tema de COVID como por la, pues, la seguridad jurídica de seguir recibiendo inversiones tanto nacionales como extranjeras, ¿no? Definitivamente sí ha sido un año de muchos retos, de muchos cambios, y, bueno, pues, estaremos viendo también el 2021 un año complejo, difícil para la situación económica, y, bueno, pues, lo que se ha tratado de mantener han sido todas las herramientas, todo el apoyo para que menos empresas, pues, sufran todos estos estragos, sobre todo las, mis pymes, Aurelio, que han sido las más afectadas en distintos sectores, servicio, turismo, comercio, todos, todos han sufrido. Oye, la pandemia, el tema sanitario que, obviamente, a todos preocupa, ocupa, pero el tema económico también está de pensarse, Lorena. Me llama la atención cuando me dices el 2021, ¿pudiera también ser un año muy complejo, muy adverso, te pregunto, para los empresarios, para los industriales, para las pequeñas y medianas empresas, por lo menos aquí en el estado de Querétaro? ¿Así lo ves tú? Sí, el 2021, por supuesto, porque es donde ya se va la crisis, como tal, la parte económica, el dinero, los bolsillos, pues, es cuando ya se empieza realmente a manifestar. Sí. Querétaro, como siempre lo hemos dicho, como se ha visto, ha tenido una dinámica económica distinta, fuerte, muy activa, con mucha atracción de inversión extranjera, directa y también mucha inversión nacional, ¿no? Sí. Es por tantos personas que han llegado de otros estados que también querétaro tener un dinamismo, pues, muy fuerte, ¿no? Y las condiciones pueden cambiar, pero el arrastre de COVID es parejo, ¿no? Para todo el país. ¿Quiénes van a sufrir más? Pues, obviamente, los estados que tengan menos infraestructura, que no tengan todas las capacidades para poder salir adelante. Y, bueno, para México, por supuesto que desde el 2019 ya veníamos con motores apagados en la economía y 2020 con COVID, pues, vino a dar un golpe muy fuerte. Claro. Sí se tienen noticias que te pueden dar, pues, una luz, ¿no? Es el tema de la vacuna que todavía, pues, ya salió anunciada, pero hay que ver que llegue a México, que realmente se aplique, que se la apliquen todos. Entonces, pues, todavía falta un buen tramo y el tema de la certidumbre, que es así, pues, se ha batallado mucho desde el 2018 con algunas decisiones. Y eso, evidentemente, va mermando. Y se hablaba aquí de una recuperación ya de 22 mil empleos de los 34 mil perdidos. Pero yo siempre digo en qué condiciones, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Con los que se recuperaron. Sí, sí, claro. Entonces, no pintará como estamos acostumbrados al crecimiento que tenía Querétaro. Y aquí regresamos al tema de corresponsabilidad, Aurelis. Queremos salir lo más pronto posible. Todos tenemos que poner a nuestra parte. Todos tenemos que cuidarnos. Y entender que México no se puede parar. No puedes decirle todos en casa, en un país con tanta desigualdad, con tantos problemas. Y atender, bueno, los retos que vienen para el 2021 son enormes. Siguen siendo bastante fuertes. Así es. Oye, Lorena, hay dos temas todavía que te quiero preguntar rápidamente, pero me llaman la atención. El presidente López Obrador hizo una propuesta, ya se está analizando, discutiendo, incluso ya se aprobó en algunos estrados de la vida social y política de nuestro país. Aumentar el salario mínimo a los trabajadores. Es una noticia extraordinaria dentro de lo posible, digamos, para poder mejorar sus condiciones económicas. Pregunto, para los empresarios que están en estas dificultades y en estas complicaciones, ¿cómo le van a hacer? ¿Y qué opinión te merece, pues, este señalamiento que hiciera el presidente López Obrador al respecto? Sí, Aurelis. De hecho, nosotros desde el 2016 hemos empujado y con mucho trabajo hacia esta nueva cultura salarial. Es una realidad que el salario mexicano se ha precarizado desde hace 40 años. No estamos a la par y es por eso también que nos convertimos en un país muy atractivo para la inversión extranjera, por los bajos salarios, cosa que no debería de seguir así. En 2019 y 2020 tuvimos un aumento y aquí lo que quiero destacar es cuando hay diálogo, cuando nos vamos a sentar en la mesa con todos los actores que tienen que ver con la vida política y económica del país, se pueden llegar a buenos resultados. Así fue como pasó en 2020. El presidente está proponiendo un aumento aproximadamente del 15%, nosotros estamos entre el 7% y el 10%, que eso sería, por supuesto, algo óptimo para subir a la línea del bienestar familiar. Ahora estamos en la línea del bienestar individual, que aún así, pues, no es suficiente. Esa es una realidad y sí será un tema complejo, pero también es necesario, Aurelis, que se pueda realizar. Sí, complejo, pero como tú bien dices, doloroso, complicado para muchos, pero pues urgente, ¿no? Ya no se puede dejar para otro tiempo, para un futuro inmediato, cuando además las cosas están cada día más complicadas. Y el segundo tema que quería preguntarte es, ¿hay relevos a nivel nacional y relevos a nivel local dentro de Coparmex? A nivel nacional, José Medina Mora y Casa, que asume esta responsabilidad de representar a Coparmex a nivel nacional. Y aquí en Querétaro, que vas concluyendo ya, por lo menos, esta gestión, Lorena Jiménez. Sí, Aurelio, así es. De hecho, la semana pasada ya tuvimos asamblea nacional y ya quedó como presidente electo José Medina Mora, que él entra en funciones en enero. De hecho, él viene mañana aquí a Querétaro. Sí. Al último desayuno mío como presidenta, de manera híbrida, y bueno, pues avisarle la patada de la buena suerte a Jorge Camacho, que entra en mi relevo. Sí, sí. Y pues, así es, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. José Medina Mora, en este caso a nivel nacional, creo que es un gran liderazgo, es un hombre que lleva muchos años trabajando en Coparmex, que se ha ganado el afecto y cariño de todos los socios a nivel nacional, de los que participamos ahí, en el Consejo y en la Confederación. Y bueno, ha hecho un trabajo, pesar de ser candidato de unidad, ha recolectado, pues, todas las inquietudes que tenemos en los centros empresariales, y pues viene con un dinamismo muy pegado al tema de los colaboradores dentro de la empresa, cosa que me parece muy acertada. Sí, sí. Y en el caso aquí de Querétaro, pues bueno, también se queda en manos de un hombre comprometido, un hombre congruente, que sabe trabajar en equipo, y creo que eso es lo más indispensable, trabajar en comunidad, trabajar en equipo, Aurelio, y sobre todo poner al centro siempre a nuestro país, que tanto nos necesiten unidad, y por supuesto, el fortalecimiento de los centros empresariales, ¿no? Que eso es fundamental, y seguir participando, como lo hemos estado haciendo de manera permanente. Coparmex es una confederación, es un sindicato patronal, es sumamente político, pero a partir de vista, y eso es lo que tiene que permear dentro de la ciudadanía, tenemos que saber, pues, quiénes son todos estos actores que vienen a conducir el país, y como ciudadanos, pues, hacerles cuestionamientos y no entregar cheques en blanco, siempre ha sido también de las, pues, de todos los temas que siempre hemos estado sacando, porque lo que pasa en la vida pública afecta inmediatamente la vida económica, social, y sanitaria, evidentemente, del país, ¿no? Entonces, bueno, pues, viene mañana quien quiera conocerlo, quien quiera verlo, también estaremos de manera virtual presentando su propuesta. Ojalá que podamos platicar mañana con él en este espacio de noticias vía telefónica. Y bueno, a ti agradecerte personalmente, todas las gentilezas, todos los detalles, siempre la disposición para platicar con la audiencia de Radar News, y que podamos seguir también en este contacto por la experiencia, la visión y la proyección que tú también has logrado y alcanzado al frente de la Coparmex en Querétaro. Gracias, Lorena Jiménez, te mando un abrazo, mis mejores deseos para ti, para tu familia, y ojalá que mañana tengamos también oportunidad de hablar, ¿no?, de esta visita ya del nuevo presidente de Coparmex, José Medina Mora y Casa, que empieza en enero, pero pues ya asumiendo esta responsabilidad importante para manejar los destinos de los empresarios de Coparmex, afiliados a Coparmex en nuestro país y también aquí en Querétaro, en la representación de Jorge Camacho. Gracias, Lorena, que tengas buen día otra vez y muy amable. Al contrario, Lorelo, gracias a ti, y nada más, finalmente, agradecerte por todo el espacio que nos dieron, el acompañamiento, siempre los digo a los míos de comunicación, muchas gracias por estos tres años de estar compartiendo pues todas las actividades, todas las noticias, todo el contenido que teníamos, y bueno, de mi parte, te mando un abrazo muy afectuoso, sabes que te conozco desde hace muchos años, y pues con el aprecio y el cariño de siempre, Aurelio, gracias por todo, feliz Navidad, y que sea un año de mucha conciencia para todos el año que entra. Ojalá que así sea, nobleza obliga, nobleza obliga a Lorena, Lorena Jiménez, al cedo, presidenta de Coparmex. Un abrazo, un saludo, que tengas buenos días. Igualmente, Aurelio, hasta luego. Hasta luego, 8 de la media con 26 minutos, estará mañana, buscaremos la manera también de platicar con el nuevo, la asume en enero, pero me parece importante fijar la postura de Coparmex también a nivel nacional, y en Querétaro, estará José Medina Mora y Casa, en una trayectoria, estaba yo leyendo, tiene dos maestrías, una en Stanford, allá en los Estados Unidos, doctorado profesional, en dirección de proyectos de ingeniería, en fin, ya platicaremos mañana, si tenemos oportunidad, con el nuevo dirigente nacional de Coparmex, a través de esta frecuencia, y agradecerle siempre a Lorena Jiménez, al cedo, presidenta todavía de Coparmex, Querétaro, también por todas las diferencias, para hablar siempre y fijar la postura de Coparmex ante los medios de comunicación. 8.27 de la mañana, hacemos una pausa, y luego platico, ¿no?, con el doctor Gilberto Herrera Ruiz.